Telemedellín estará en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú con nuestro enviado especial, el director de los deportes de Telemedellín, Juan Felipe Mejía, quien tendrá informes importantes y exclusivos desde la capital de territorio peruano y justamente el primero será mañana antes de la inauguración que será el próximo viernes. Como ha sido costumbre en diferentes eventos del ciclo olímpico como Río 2016 y Buenos Aires 2018, Telemedellín estará en los Juegos Panamericanos de Lima que comienzan el próximo viernes. Listos para arrancar rumbo a Lima, es un esfuerzo que hace Telemedellín creyendo en la actividad deportiva y diferentes entidades de la alcaldía de Medellín que han creído en esta posibilidad de hacer presencia. Serán 39 disciplinas en las que 6500 atletas, entre ellos 349 colombianos, estarán en disputa hasta el 11 de agosto y Telemedellín estará allí para contar en detalle todas las incidencias. Porque siempre queremos aprender y no hay mejor forma de aprender de los deportes, de los deportistas, de los atletas, de las formas, de la logística, de la organización de un evento, de estas características que estando en el mismo lugar de la información. A nuestro director de deportes, Juan Felipe Mejía, lo acompañará el experimentado documentalista Federico Uribe, lo que complementará la información deportiva con historias de lo que sucede en el marco de los Juegos Panamericanos. Tenemos esas otras historias, lo que uno puede encontrar en un evento de estas características, esperamos que podamos llevarlas a todos ustedes y que podamos hacer presencia y hacer quedar muy bien a Medellín y a nuestro canal que sigue creyendo en el deporte. A partir de mañana, espere los informes desde Lima y todo lo que suceda con los deportistas colombianos, en especial los antioqueños, en todas las emisiones de Noticias Telemedellín. Y hablando justo...